¡Hola! ¡Aquí estamos! ¡Excelente! Oye, ¿cómo se pronuncia tu nombre? ¿Es así Xenia nada más o cómo? Es Xenia. 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 O sea, como si fuera X, Y, Xenia. 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 Ok. Oye, qué interesante. Perdóname si lo pronuncio más, de antemano vaya, porque pues bueno, no estoy acostumbrado a este tipo de nombres. Te voy a decir Xenia. No hay problema, suena bastante correcto. O sea, cuando está aproximadamente ya sirve, ¿sabes? Que yo estoy acostumbrada, ¿no? Que gente lo cambia mucho. Sí, sí. No hay problema. Está, está bien. Mientras tú está ultra modificado, todo bien. Muchísimas gracias, ya como ya lo platicábamos antes de empezar el directito, pues vaya, por la oportunidad que me das de tener esta pequeña plática contigo, este, este, pues pequeño espacio para poder conocerte más a ti, para poder conocer un poco más acerca de, pues, tu trayectoria, vaya, que tienes hasta este momento, hasta este momento como creadora de contenido. Para la gente que está viendo este episodio, preséntate con la bandita, amiga, de dónde eres, este, pues vaya, platícanos un poco acerca de ti. Vale, pues, bueno, antes de todo, gracias por invitarme. Saludos, banda, que como se dice en México, ¿no? Arriba. Rasita. Sí, arriba Rasita. ¿Cómo estamos, Braulis? Pues, aquí estoy, me presento, soy Xenia, soy creadora de contenido, estoy en varias plataformas, pero mi plataforma principal es Twitch, hago streamings en Twitch, pero hago también mucho más contenido como vídeos cortos, ya saben que tengo mucha gente en TikTok, Instagram y tal. Soy de Rusia originalmente, pero, pues, hace unos años yo vivo en España y, pues, desde hace unos cuatro años y medio que soy creadora de contenido, ¿no? Y va como empezando, obviamente, un poco más despacio, ¿no? Y ahora estoy a tope, a tope y nada que me frena. Entonces, pues, tengo mucha experiencia. Se puede decir que soy streamer con experiencia. Ok, cuatro años, la verdad es que bastante y tienes mucha razón porque, pues, está yendo bien. Vaya, a final de cuentas, en redes sociales estás haciendo un trabajo excelente y la gente lo aprecia y por eso me llama mucho la atención, pues, conocer tu historia, o sea, conocer, pues, el origen de Xenia como creadora de contenido. Claro. ¿En qué momento, pues, consideras tú que fue tu inicio? O sea, ¿cómo te llamó la atención empezar a crear contenido en redes sociales? ¿Cuáles fueron tus referentes principales? Vaya, ¿cómo fue que te animaste tú a entrar a este mundo? Pues, básicamente, yo descubrí qué es streaming y que esto, que sabes que hace años esto no estaba tan popular, ¿sabes? No estaba tan viral como ahora que mucha gente quiere ser streamer, ¿no? Estaba como algo bastante nuevo y realmente en Twitch no había tanta gente. Por ejemplo, te puedo decir que no había ni siquiera youtubers grandes en Twitch. Sabes, había streamers que ya llevaban como algunos un año, otros dos o algunos tres como ya más veteranos, pero no eran, por ejemplo, mayoría, yo no he visto que eran conocidos en YouTube. Es después cuando empezaron también youtubers grandes irse a Twitch cuando empezó todo a ponerse mucho más en marcha con una velocidad brutal, ¿no? Pero yo estaba iniciando en plataforma básicamente cuando todavía había, bueno, aparte de algo menos de competencia también, es cierto, pero también menos visibilidad todavía. Yo te puedo decir que yo empezando apenas primeros meses podía ganar muy pocos viewers. A ver, he hecho el trabajo bien, ¿no? Pero probando, que me llamó atención. Aparte, me sirvió perfectamente para practicar mi español, mejorar, porque yo hablaba muchísimo peor todavía. Hablaba, hablaba ya, obviamente, pero hablaba muchísimo peor. Entonces digo, bueno, voy a probar. Me gustó mucho. He visto que poco a poco se va sumando gente. Yo iba explorando este tema y después como que por principio estaba como para probar un poco joven, pero con constancia, ¿sabes? Y después ya convirtió como en algo muchísimo más grande, como un proyecto, como una dedicación. Básicamente, vaya, porque si no lo tomas así, es muy difícil que salga algo de ahí. Entonces, y pues así un poco fue. Yo no conocía prácticamente nadie. Te puedo decir que tampoco conocía mucha cosa de YouTube y yo, de hecho, controlo más cosas de Twitch que de YouTube hasta el día de hoy también. Ok. Ok. Entonces, empezaste directamente en Twitch. O sea, ese fue tu primer acercamiento a este mundo. Sí. Quería probar. A ver, obviamente, yo estaba mirando algunas cosas en YouTube o estaba mirando que streaming, que a veces me salía algo y tal. Pero después he dicho que es como si ser presentadora, pero a nivel digital. Encima, me pareció muy interesante que puedo hacerlo en español porque, claro, me sitúo en un país hispanohablante. Y encima hasta puedo conocer otras culturas. En plan, gente me puede ligar de varios países. Y entonces, como descubrí un mundo de verdad bastante curioso, ¿no? También muy cruel, ¿eh? Por eso. Pero también que aporta mucho, ¿eh? A la vez, puedo decir. Sí, y bastante. O sea, qué interesante porque, a ver, entonces, antes de iniciar todo esto en España y con otro idioma y todo, tampoco consumías contenido en tu idioma natal. O sea, en ruso. ¿En ruso? No, en ruso sí. En ruso sí. No tanto mundo de streaming. Lo aprendí un poquito aquí, que es el streaming de videojuegos y tal. Pero YouTube, bueno, es de toda la vida. En ruso sí, claro. En ruso sí que miraba cosas, pero no controlaba, por ejemplo, mucho las tendencias de precisamente España, ¿no? O comunidad hispana como tal. ¿Sabes? No controlaba, por ejemplo, memes. En Rusia no existen los memes en el contenido. Sí, sí existen. Pero en español, claro, en español no lo dominaba, ¿sabes? Cosas estas de toda la vida, tipo, después me dicen, no, ¿no has visto Chavo de Ocho? Y, claro, yo no tenía ni idea qué es Chavo de Ocho, qué es Rosa de Guadalupe. Y después gente me iba explicando todo esto, ¿no? Yo, claro, yo controlo memes míos, ¿sabes? Cosas de mi infancia, de mi adolescencia, ¿no? Claro. Nuestros memes, programas divertidos, o algunos pelis, series, etcétera. Pero, claro, de comunidad hispana precisamente como que, claro, ya tenía alguna pequeñita base, ¿no? Que vas conociendo por tus amigos y tal, poco a poco. Pero nuestro loco mundo de internet tan leno, ¿sabes? De información y de historial, ¿sabes? De memes y todo. Sí, es bastante maravilloso. Oye, ¿cuáles son las diferencias? O sea, yo, por lo personal, pues nunca he visto un video de un youtuber, este, ruso, vaya, ni de esa parte del mundo. O sea, obviamente porque no es el idioma. Y, pues, no le entendería nada. Pero tú, ¿cómo ves esa diferencia? O sea, ¿qué es lo que está o se hace más tendencia en Rusia y qué es lo que se hace más tendencia en la comunidad hispana? Bueno, yo diría que depende de lo que te interesa, obviamente, porque, claro, no es lo mismo, ¿no? Porque te va a recomendar o te vas a buscar algo de categoría que te guste, ¿no? Y entonces, claro, te puedo decir que, a ver, si en un par de sectores, por ejemplo, como vídeos así tipo blog y tal, más o menos lo veo similar a comunidad hispana, solo quizás como pues con este toque ruso, ¿no? Con nuestras cosas y tal. Pero sabes como rollo de que suscríbete, déjate comentario, no sé qué, aquí en mis redes. Esto es lo típico, esto creo que es algo totalmente internacional. Y en plan videojuegos, quizás, quizás, no estoy segura, pero lo que yo noté un poquito más que comunidad hispana está un poquito más enfocada a las tendencias. Por ejemplo, GTA Roleplay, cómo petado, ¿sabes? Cuando mucha gente se volvió famosa solo por esto, ¿no? Por ejemplo, era el momento, ¿no? De triunfar. Como algunos tipos de series y tal. Y en comunidad rusa, no sé, me dio sensación, aunque no lo tengo y no estoy tan pendiente, pero me dio sensación que está un poquito menos dependiente de tendencias y como un poquito más desarrollada hacia las variedad de videojuegos, ¿sabes? Como que los puedes ver jugando de todo. También mucha cosa de mirar algunos memes TikToks. Bueno, esto es lo típico, ¿no? Es lo hacen todos. Pero también como que no lo tanto un poco más en plan videojuegos, un poquito más enfoque a variedad, quizás, a algo de toda la vida, cosas así. Claro. Ok, entonces, pues digamos que, pues en general no es tan diferente. Únicamente, pues obviamente cambian, pues las cosas de la región, vaya, ¿no? O sea, a lo mejor obviamente aquí en México es muy común, no sé, un review de tacos y a lo mejor en Rusia es más común un review de vodkas, ¿no? No sé, me imagino, ¿no? Algo por el estilo. Algo así. Sí, triunfa mucho cocina, por ejemplo, y diferente. Bueno, blogs de viaje también, por ejemplo, si alguien hace review de tacos diciendo que ha viajado a México y lo hace blog y es un blogger, ¡buah! Esto llama atención, es como es algo bastante normal hacer, ¿sabes? En plan, bueno, en esta categoría, ¿no? De los videos.